En este logo se abrió puertas y se van viendo desplazamientos que traen tirones, largos tirones, bastante buenos que lo están presentando es el Espartano, el derracho de las dos cruces, un ejemplar, pues se ve bastante superior el jinete el día de hoy, ejemplares que ya vienen cansados por el trabajo, la actividad que nos pegó, pues el año, el año pasado, ahí estamos viendo ya, un ejemplar bastante dominado, un jinete viéndose bastante superior, es un jinete del garapullo, ya empieza lo mero bueno, si señor, es lo que nos puede, es lo que nos está quedando. Música 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 Música